Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Les cuento que, ya estoy por perder la razón, este es el octavo intento de grabar este video de 365, nunca me había llevado tantos intentos. La verdad es que, bueno, como ustedes han visto en los anteriores videos, pues que he puesto muy intermitentemente la última semana, he estado enfermo de la gripa, resfriado, flu, bueno, como se le llame en su país. De hecho, en estos momentos, mientras estoy grabando, siento que me pica la garganta, es bastante complicado, pero pues hace rato no grabo el 365. Entonces, les quería explicar por qué. He estado con fiebre, he estado sintiéndome muy mal, me duele la cabeza, la siento de bombada, los oídos me duelen, me pican y hay veces me siento un zumbido. Solo me sentí un día bien, que fue el día que grabé el video del drone, de llevarlo a un kilómetro, y fue porque me hice inyectar algo para los síntomas de la gripa. De resto, me he estado sintiendo bastante mal. Ya ahora el fin de semana me mejoré un poco, espero que esa mejoría siga. El fin de semana pasado yo tenía que viajar, perdón, la semana pasada tenía que viajar, porque ustedes de trabajo no pude viajar por el resfriado. Pero parece que ya me estoy mejorando, entonces espero que durante esta semana que viene, que es festivo aquí en Colombia, y en general en toda Latinoamérica, en los países de habla hispana, lo que llaman la Semana Santa, lo que es jueves, viernes, sábado y domingo, me pueda dedicar a editar el audio de los videos, que ya tengo pendientes, tengo pendientes más o menos unos 8 videos, creo que son, no estoy seguro, pero si son más de 7 videos, y colocarles el audio, pues obviamente si se me mejora la garganta. Eso por el lado de los videos, les doy también gracias a las personas que me han apoyado con el canal de Fox el Gordo Friki, pues ahorita estoy con la fiebre de los drones, entonces pues he sentido el apoyo de ustedes, muchas gracias, para los que se quieran suscribir, pues al final de este video está el link de suscripción, o si no también, pues lo pueden hacer aquí en la tarjeta interactiva. Bueno, por ese lado ya les expliqué, por el otro lado pues está el drone Hubsan H500-1502E, recuerden que ese drone yo lo estoy rifando, se los quiero obsequiar a ustedes, en la descripción del video está el link de cómo entrar a participar, recuerden que son 4 acciones, que son una sola vez, y luego 2 de ver los videos diariamente, entonces les recomiendo para que sigan participando, y se puedan ganar este drone. No es más por el momento, me despido, gracias por seguirme, por favor hagan like, suscríbanse al canal, y compartan este video. Yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.